¿Qué se va tú? ¿Por qué estás así? ¡Me siento pronto de asa! ¡Aca, pinche, estoy allí! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Flex de go! ¡Oleadas de enemigos, Coliseo, un GG! El de burbuja siempre es mejor No, vamos a darle ¡Aca, pinche, azul! ¡Gracias! Una mecánica, yo pensé que los podía aplastar, pero bueno, buena mecánica. ¿Esto se lo puedo hacer conmigo? Ahí estamos. ¿Cómo los derroto a esos? Ok, ya vi. Me ha traído un chingo porque eso no se ve ni qué pedo. Ahí estamos. A ver cuántas monedas me da. A ver cuántas monedas me da. Acabamos 146. No agarran ni la segunda. 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 No agarran ni la última excavación y las ruinas podían ser muy peligrosas. No agarran ni la segunda. No agarran ni la segunda. No agarran ni la segunda. Ok, dije ya, ¿no? Ya valió madre. Había flores. ¿Quedaban? No sé, pero ya había flores. ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¡Oh, no! ¡Pim, pim, 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 таким! ¡Bim! ¡V risa! ya iba a llegar pero si agarraba el otro camino probablemente no 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 Vámonos, ya, vámonos, me vuelvo. Ah, mira, me estoy regresando, por aquí es por donde caí, güey. Ah, ya, 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 ya. No, 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 ya, ya, ya. Ok, 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 ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es increíble! Encontraron la salida verdadera en su primera incursión Yo casi siempre me pierdo Ahora por fin podemos llegar hasta Donde están mis amigos Gracias por toda su valiosa ayuda Vamos a buscarlos ¡Oh! ¡Por cierto! En una de las excavaciones encontré un champiñón vida extra Quédaselo por favor Poplins atrapados en la mina Vamos por los poplins ¡Ey! ¡Oigan todos! ¡Alguien viva a salvarlos! Oigan, al principio Ay, como me gusta este dato De esta mecánica Me pregunto, ¿todos eran verdes? Si fuera Peach, Mario o los demás Igual son verdes O a lo mejor Digo, porque como Luigi es verde Yo lo atribuía que se está haciendo verde Por eso Aunque la gelatina que vimos en todos los niveles es verde Entonces por eso digo yo Ahí están los poplins atrapados ¡Uy! ¡Yupi! ¡Somos libres! Alteza, vinimos a buscar una semilla reina Porque queríamos ayudar Y nos quedamos atrapados Pero encontramos lo que buscamos Tómenlo y líbrenos de ese tipo Que anda causando problemas Arriesgan sus vidas para ayudarnos Estamos muy agradecidos Y además Nos consiguieron una semilla reina ¡Qué bien! ¡A huevo! Ya estamos más cerca, onda Ya estamos más cerca ¡Y ese! Dice, vamos Es hora de volver a casa Y así el grupo de Luigi salvó De un destino desafortunado A los poplins de la mina Punginji Puginji No Puginji No sé Tras obtener la quinta semilla reina Solo necesitan una más La última semilla reina Se halla Entre las lagunas de magma Del volcán Caldera Lograrán recuperarla Y devolver la paz Al reino flor Luigi y el príncipe Florian Y sus amigos Continuarían su travesura Para detener las artimañas De Bowser ¡Sí, de la aventura! Descúbranlo En el siguiente capítulo De Super Mario Wonder Dice Bien Volvamos al archipiélago pétalo Es una subida Es una subida considerable Así que se nos podrían Tapar los oídos Vamos Vámonos ¡Wii! Pam, pa-ka-pam, pam, 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 pam Archipiélago pétalo El poplino ya ¡Wii! Casi, banda Casi lo logramos Sé que bien Esos poplins mineros Nos ayudaron mucho Pero aún es muy pronto Para descansar Tenemos que apresurarnos Y conseguir la próxima semilla reina Y de este güey Ese tepejo Sigue siendo Un terrible amenaza Pero tú no te dejes intimidar Por cierto No conseguiste más peces Pero sí Pesqué una botella Que tenía dentro Un mensaje muy curioso Mira en el cielo A la distancia En busca de un mundo especial ¿Tú cómo lo interpretas? ¿Hay un mundo especial? ¡Let's go! Gido flotante Reto insignia Gido flotante En el aire Agita el control U oprime R Para ganar un poco De altitud extra ¿Por qué? ¡Ja ja! Con astucia se consigue ¡Wii! 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 ¡Sí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Me morí! ¡Ja ja ja! No alcancé no Y ahora no tiene muchas casas el truco. Se me pasó una. ¡Wiiin! ¡Ting ting ting! ¡Wooho! ¡Ting ting ting ting! ¡Thank you! bien hecho y ahora además nos regalan la insignia que acabas de usar quieres probar esta insignia? sí, vamos a probarla vamos a probarla a ver qué tal y dije cómo va a ser posible eso, ok mira, alguien hallado lejos ahí estamos ¡Ay, lo dejo! ¡Vá a morrer! ¡Tengo un grande! ¡Vá! ¡Uy! ¡Vá! ¡Bueno! No había necesidad, pero quería hacerlo. ¿Ese bato por qué está así? Acá, pincha, estoy allí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Give me this, please! ¿Por qué agarrar el ultimo me cae? Imagínate que hubiera estado chiquito y me hubiera muerto ahí en la mega meta, ¿no? No me dinheiro. Yo.